El abordaje es a toda la población, porque ellos están inmersos, nosotros tenemos como norma meternos dentro de las cárceles y hacer asamblea, reunir a la población para informarle a todos lo que se está haciendo, para no correr el riesgo de que haya algunos que se queden sin información, porque a veces normalmente como no se estaba ejerciendo la política penitenciaria de esta forma, pues entonces es algo, si se quiere, novedoso dentro de la rutina penitenciaria. Y hay que, le he dicho, he instruido a los directores del ministerio para que se haga una convocatoria a la población, a todos, sin excepción, para que se les instruya sobre los planes que se despliegan y además nosotros ya lo habíamos anunciado. Pero es un proceso que se hizo antes de llegar a las 57 cárceles, de iniciar las visitas, el ministerio, con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio Público. Claro, o sea, previamente se les informa de que se despliega, de que hay el despliegue. Cuando llegamos, donde fueron convocados todos los representantes, los distintos funcionarios que ejercen en el sistema de justicia y en el sistema penitenciario, se instalan unas mesas y se empieza a buscar, en primer lugar, las personas que tengan retardo procesal. ¿Ya tienen la estadística de cuántos encontraron en este retardo procesal? ¿De cuántos internos estaríamos hablando en Venezuela? Nosotros, hay muchos todavía, la cifra, podemos hablar de porcentajes, porque no se pueden cerrar los números, dado que el sistema penitenciario es muy dinámico y todos los días entra y sale gente al sistema, todos los días. Entonces, pero siempre, lamentablemente, la deuda que se tiene con los retardos procesales estriben un 60%. Hay más o menos un 40% de personas ya penadas dentro del universo de la población penitenciaria en cada recinto y de ellos un 60% más o menos presentan retardo procesal en sus causas. ¿Y cuál es el reto del ministerio en términos de porcentaje también? Normalizar la situación. Que quede totalmente normalizada. Totalmente, que no haya retardo procesal y además ese es el compromiso, no solo del ministerio. Y esto es lo más importante que hay que anunciarle al pueblo venezolano y a los interesados en este tema. El compromiso que surgió de la reunión que en aplicación de la ley de justicia, del sistema de justicia, se ha hecho. Las primeras reuniones fueron coordinadas por el vicepresidente ejecutivo de la república, por el camarada Elías Agua, y las otras reuniones han sido solamente los actores ya en coordinación. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, acompañada de la presidenta de la sala penal, la magistrada Luisa Ortega Díaz, que es la fiscal general de la república, y mi persona como ministra del sistema penitenciario. Y ya concertamos que vamos a hacer operativos permanentes. Ya esta operación Cayapa, claro, fue la primera, pero ya dijimos no es la última. Nosotros vamos a ir haciendo cronogramas y entonces vamos a estar abordando los centros penitenciarios de manera de que lleguemos al momento en que ya está absolutamente normal la situación jurídica de los procesados y penados de todos los privados de libertad, para que empiece el normal funcionamiento de sus procesos. Un proceso que debería tardar normalmente ¿cuánto tiempo? Un proceso judicial no puede durar más allá de dos años según el Código Orgánico Procesal Penal. Dos años es lo que se estima para un juicio, desde que se dicta el auto de inicio de juicio hasta... Que se resuelve el caso. Hasta su sentencia. La sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. O condenatoria. Pero normalmente, más allá, no puede durar porque ya habría un retardo procesal y entonces surgen otros derechos para las personas como solicitar un decaimiento de la medida privativa de libertad. Bueno, lo pondría a disfrutar del beneficio de una libertad, si se quiere, vigilada. Una supervisada, diríamos. Volvamos ahora a este balance. ¿Qué se encontraron ustedes en las cárceles? ¿Cuáles son producto de ese balance, los retos, de manera inmediata? Sí, fíjate. Nosotros tenemos un plan que se fundamenta en cinco líneas estratégicas de acción. Velar por la garantía de los derechos humanos de los... ...con los beneficios del proceso y con las medidas alternativas al cumplimiento de pena. Garantizar también las adecuadas condiciones de reclusión. ¿Cómo se encontraron en este aspecto? Usted lleva aproximadamente unos seis meses, unos seis, siete meses en el ministerio. Y en este recorrido, ¿qué se ha encontrado? Y allí también quisiera hacer un paréntesis para preguntarle sobre esos retos. Sabemos que hay un presupuesto establecido ya para unos centros penitenciarios. Sí, fíjense. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es poniendo en práctica las cinco líneas del plan de acción que desarrollamos. Y yo creo que en la medida en que uno se ajuste a una planificación, las cosas tienen que salir bien. Porque está previamente planificado. Y además hay un compromiso porque la mayoría de las personas que llamé en una primera instancia para que me ayudaran en esta tarea y en esta responsabilidad que el presidente me encomendó le han agarrado como muchísimo amor a la tarea que están haciendo. Porque de verdad que cuando uno hace trabajo social, sobre todo si uno es un revolucionario y una revolucionaria se identifica totalmente y empieza a hacer las cosas con mucha pasión. Y nos hemos encontrado con que pareciera que no hay ningún aspecto fuera de lo que debe ser para lograr una verdadera revolución penitenciaria. Nosotros pretendemos transformar los centros penitenciarios del país en grandes escuelas. Escuelas para la transformación. Para la transformación del hombre y la mujer nuevo. Y para que esas personas que fueron excluidas de la sociedad porque cometieron alguna infracción a la ley, porque cometieron algún delito, y que son los primeros que tienen conciencia de ese hecho, se asuman como actores y protagonistas de su propia transformación. Y nos ayuden a construir una patria socialista que es por lo que estamos luchando como pueblo venezolano. Ese es uno de los problemas más complicados, si podríamos usar este término, en América Latina, en los centros penitenciarios. Es ver cómo podrían pasar de un centro penitenciario a un verdadero centro de rehabilitación. Veía en algunas entrevistas que usted realizaba durante esta semana, de algunos proyectos, algunas propuestas que ya tienen en pie para que tengan un material activo y laboral al interior de las cárceles. ¿Esto cómo puede darse? Yo, nosotros en este momento, estamos planificando, porque, o sea, en el transcurso de todas las visitas que hicimos iniciando, no solamente levantamos el registro de la población penitenciaria, para tener conciencia de la situación jurídica de cada uno y de los porcentajes reales, bueno, por aproximación, ¿no?, por la variación que le manifesté. Sí. De cada caso en particular, si son procesados o penados. Ese es el problema más sentido de ellos, su retardo procesal, que se les aclare o que se les defina su situación jurídica. Pero asociado a eso está la situación de la infraestructura penitenciaria. Y nosotros fuimos levantando a la vez, con el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias, un análisis de la situación real, de las necesidades de reparación de cada centro, y ya tenemos los proyectos para abordar, esta es otra etapa que comienza ahorita la próxima semana. Yo la próxima semana, sin duda, bueno, espero que el lunes ya pueda estar convocando una rueda de prensa para anunciar al país el inicio de una especie de callapa, pero ahora del Ministerio y de todos los funcionarios del FONED. Nos falta mucho para el lunes todavía. Cuéntanos, ¿cuál va a ser la primera? Con la ayuda de los propios privados de libertad. O sea, los que están intramuros van a ponerse a trabajar. Lo que queremos es reducir a cero el ocio dentro de los centros penitenciarios. Entonces, todos ellos, y además es que están muy dispuestos y ansiosos. Hay mucha gente que trabaja en talleres de carpintería, de herrería, en panadería, en cultivos organopónicos, hidropónicos que se tienen dentro de las cárceles. Hay cárceles que se autoabastecen, por ejemplo, en pan, en verdura, porque tienen casas de cultivo. Pero nosotros vamos a iniciar en la callapa de la infraestructura y la anunciaremos el próximo lunes.